A algunos y a algunas parece que la campaña se la está inspirando Ayuso o Donald Trump. A nosotros la campaña nos la está inspirando la gente, directamente. No es que nos la esté inspirando, es que nos la está dictando. En las encuestas y en la calle nos dicen cuáles son sus preocupaciones y nuestro deber es no perdernos en juegos absurdos, en juegos dialécticos, en insultos y en desperdiciar el tiempo que tenemos para comunicarnos con la sociedad en cosas de segundo nivel. Nuestro deber es responder a problemáticas como la vivienda, como la carestía de la vida, como los servicios públicos, como la movilidad, como el empleo. Y a eso estamos dedicando nuestra campaña de forma constructiva. Y tenemos que decir que en esa dirección Galdácao es un ejemplo para toda Vizcaya. Galdácao es lo que Urcullu seguramente definiría como un pueblo paralizado. El otro día el señor Ortúzar, en su infinita modestia y demostrando la prudencia y la sapiencia de la que está haciendo Gala en toda la campaña, me invitaba a conocer Baracaldo y me decía que era un recién llegado a mi propio pueblo. Yo le invito a que venga a Galdácao y pregunte lo que era un pueblo paralizado en la anterior legislatura y lo que es ahora un pueblo en marcha, un pueblo en marcha con políticas de vivienda, con políticas de energía, con políticas de aparcamiento, con políticas de accesibilidad, con políticas de participación, con políticas de feminismo. Es que dan ganas de decir que si llegamos a saber todo lo que se puede hacer, ganamos antes. Porque realmente este pueblo necesitaba el impulso, que la dañigo hizo equipo. Eta jarraitu behar dugu noski, lehenengo la urteak onak izan badira, Galdácao eta Vizcaya onena etortzeko dago. Eta aldaketa mota hau, gobernatzeko estilo mota hau, Vizcaya osora edatu behar dugu. Vizcaya aldaketa zakonak behar dituelako, geldirik dagoelako, Autokonplazentzian murgil duta daudelako gobernoan baudenak, Vizcaya nirakurri behar dugu munduan ematen ari den transformazio prozesua, jakin behar dugu lidergo publiko sendo bat aktibatzen, aldaketa jendearen alde norabideratzeko, sortu behar dugu institusioetati jendearen txako, segurtasun zare kolektibo bat, edozen gauza aldatuta ere, inoratzean ez gelditzeko. Vizcaya behar dugu gobernatzeko modu berriak, jauntzoen garaia, amaitu egin behar da, Vizcaya, jauregien lehioak, jauregien ateak ireki behar dira, instituzioak ez direlako alderdi batenak, edo hor gobernatzeko dagoenarenak, instituzioak herriarenak dira, eta gardentasunez, eta gobernantza irekiaz, kudeatu egin behar dira.